Gracias por seguir con nosotros. Campesinos de Río Frío protestaron esta mañana en las vías principales del municipio. Aseguran que existe un alto cobro en el servicio de alumbrado público en las fincas. Por varias horas y en diferentes vehículos, incluyendo Chivas, campesinos del municipio de Río Frío llegaron a la cabecera urbana a protestar por lo que consideran el alto cobro en el servicio de alumbrado público en las fincas. Aprovechando de una inconformidad de los productores, cafeteros y agrarios de este municipio, por un cobro de un impuesto, del impuesto de alumbrado público, donde ellos no tienen el alumbrado público, pero que nunca se los habían cobrado. Estamos entonces reclamándole al alcalde el compromiso que se hizo en la pasada huelga, el cumplimiento de ese acuerdo, bajarle el cobro del alumbrado público a los campesinos que no lo tienen. CNC Noticias se comunicó con el alcalde de Río Frío, Pía Francisco Javier Álvarez, quien se encuentra en una reunión en la ciudad de Cali, y dijo que la manifestación tiene móviles políticos, aunque no desconoce que hay inconformidad por el alumbrado público.